Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. El ex de Lucero Mijares reveló que cumplió su gran sueño. El cantante Manuel Mijares se encuentra trabajando desde que inició este año. Primero fue con su ex esposa y madre de sus dos hijos, Lucero, con quien inició el año con una gira hasta que se nos hizo en compañía de su hija Lucerito Mijares. Posteriormente estuvieron en Puebla, El Salvador y hace unos días en el Palenque de Santa Rita, en el estado de Chihuahua. Además que entre estos conciertos que ha dado con su ex Lucero, también ha tenido su tour siempre amigos con el gran cantante Manuel. Aunado a ello, ha dado conciertos en solitario en algunos otros lugares. Ahora, el ex de Lucero, el cantante Manuel Mijares, publicó en su cuenta de Instagram un video donde cantó junto a un gran cantante y compositor, Joan Manuel Serrat. En dicho video, el cantante Mijares comenta lo siguiente. Quien fue recibido por la ovación del público, en ese momento Mijares entró al escenario y abrazó al compositor, con quien cantó el tema, Hoy puede ser un gran día. Al término de dicha canción, en el video colocaron una foto de los cantantes de hace unos ayeres donde lucían muy jóvenes y posteriormente una foto igual pero de la actualidad. En la descripción de dicho video, Manuel Mijares escribió un emotivo mensaje. Gracias querido Joan Manuel Serrat por esta invitación a cumplir el sueño de cantar a tu lado en este gran escenario, Auditorio Nacional, y por estar a mi lado durante esta vida a través de tus canciones y tu gran amistad, la cual valoro enormemente, te abrazo con cariño. Entre los comentarios se leen los siguientes, Esto es sin duda majestuoso, te admiro tanto Manuelito de mi vida y de mi amor, qué gran voz tienes Manuelito, eres grande rey, te mereces todo lo bonito del mundo, dos genios de la música juntos, increíble y ese bailecito uff, es demasiada belleza en un solo video. Los sueños se cumplen, got it. Y es que este año le sonríe a Manuel Mijares ya que con su reencuentro con la madre de sus dos hijos en su gira que tendrán este año, la cual inició el primero de enero y ya anunciaron nuevas fechas que son el 17 y 18 de junio en el Auditorio Nacional, posteriormente estarán en Monterrey el 24 de junio y en Guadalajara el 25 de junio. ¿Y tú a cuál de estos conciertos asistirás? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.